Ciudad de México, el universal guión los cultivos de drogas ilícitas se han expandido en los últimos años en México, un país a que el presidente estadounidense Donald Trump identificó como uno de los grandes productores o países de tránsito de drogas ilícitas, de acuerdo con un memorándum para el Departamento de Estado difundido este martes. México se ubica así en la misma lista que Afganistán, Bahamas, Felice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela, de acuerdo con la resolución presidencial para el año fiscal 2019 sobre grandes países productores o de tránsito de drogas ilícitas. Trump expresa en el documento su profunda preocupación por la expansión de cultivos de drogas ilícitas en años sucesivos en Colombia, México y Afganistán, y advierte que están en niveles récord. La producción y tráfico de drogas en estos tres países, señala, afectan directamente los intereses nacionales de Estados Unidos, así como la seguridad y salud de los estadounidenses. En el caso particular de México alerta sobre la heroína que proviene de este país, del que dice, al igual que en el caso de Colombia y Afganistán, que pese a los esfuerzos de las autoridades de procuración de justicia y de seguridad se está quedando atrás en la lucha para erradicar los cultivos ilícitos y reducir la producción y el tráfico de drogas. Estos gobiernos, añade el memorándum, deben redoblar sus esfuerzos para estar a la altura del desafío que representan las organizaciones criminales que producen y trafican estas drogas, y lograr un mayor progreso en el siguiente año en detener y revertir la producción y el tráfico de drogas ilícitas. En el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado en 2017, México era señalado como uno de los mayores productores y países de tránsito de drogas.